Hoy salimos con este delicioso coctel cubano muy poco conocido y se llama Negrón y lo prepararé de dos maneras Para la preparación de este coctel utilizaremos medio limón para cada vaso y lo picaremos en gajos Colocaremos 4 gajos en cada lado, uno va a ser de forma directa y el otro de batido o chequeado Adicionamos 22.5 mililitros o 3 cuartos de once de almíbar de miel para cada vaso De 6 a 8 hojas de albahaca, recuerden que previamente las tienen que lavar Este coctel es muy popular en Cuba, su origen proviene de los afrocubanos y es muy bebido en el callejón Amel Con la ayuda de un mortero vas a aplastar o majar tanto en el vaso como en la coctelera Para liberar los sabores y aromas de las hojas de albahaca y el cítrico de limón y a su vez se van integrando Ahora viene el turno del destilado, adicionaremos 45 mililitros o una once y media de ron claro cubano para cada lado Al ser un coctel de Cuba tienes que utilizar un ron de ya Agregamos bastante hielo en la coctelera y agitamos enérgicamente de 10 a 12 segundos En el primer vaso que es de preparación directa adicionaremos bastante hielo Removemos con una cuchara para que se homogenicen muy bien los ingredientes Y en el otro vaso vertemos la bebida de forma directa que fue el de batido o chequeado La preparación original de este coctel es de forma directa pero de batido o chequeado se homogeniza mejor Pero igual ambas preparaciones son realmente deliciosas Y así ¡Suscríbete al canal!